Este primer envío consta de 24 toneladas de carne de cerdo. Será la primera vez en la historia de Costa Rica que realice este tipo de exportaciones a China. Además, es el primer país centroamericano en enviar este tipo de proteína al gigante asiático. El objetivo de Costa Rica con este acuerdo es poder enviar 3,000 toneladas de cerdo al año hacia China. Actualmente, ambos países tienen suscrito un acuerdo de libre comercio, producto de este convenio, el comercio anual entre ambas naciones asciende a 2,500 millones de dólares. Este primer embarque significa sostenibilidad. Esta carne, que hoy toma como destino el mercado más grande del planeta, fue producida en porcina americana, una granja costarricense, orgullosamente bandera azul, que hoy aspira a sus tres estrellas.